Yo puedo no salir a hablar entrevistas o no decir nada, que esté haciendo cosas para joder la carrera. Trato de mantenerme callada porque si hablo no tengo fin. Después del escandalazo que protagonizó Cristian O'Dal con J Balvin, el cantante de Regional Mexicano reveló que habló con el cantante colombiano y afortunadamente pudieron solucionar sus contratiempos. Mediante una entrevista, Cristian O'Dal pidió que es necesario tener más empatía, con lo que se comparte a través de redes sociales. Además, por primera vez Cristian O'Dal habló abiertamente acerca de su expareja, la también cantante Belinda. Yo he estado tratando de sanar y tratando de seguir adelante, pero hay gente que no quiere perdonar el paso. Antes de dar su concierto en Morelia, Cristian tocó el tema de su relación con Belinda, principalmente de la conversación que él mismo publicó a través de su cuenta de Twitter. Y además, aprovechando las cámaras y micrófonos, Cristian le mandó un mensaje a su exprometida. Cristian, como nunca antes, abrió su corazón y habló de lo vivido con Belinda. Cristian dio a conocer que, tristemente, una campaña negra en su contra lo ha perjudicado bastante. Él aseguró que este tipo de campañas las han hecho la gente que trabaja para Belinda. Yo puedo no salir a hablar entrevistas o no decir nada, que esté haciendo cosas para joder la carrera. Con sus propias palabras, el cantante de Regional Mexicano también mencionó. La cuestión va de que yo soy una persona muy real. No se trata de ser hombre o mujer, se trata de seres humanos. Aquí hay almas buenas y almas malas. Cuando digo que tener 20 años de carrera no son en vano, es que saben cómo hacer cosas malas y cómo hacer cosas buenas. Es que la gente no entiende que yo expongo porque yo soy real y voy directo. Es importante recordar que la conversación que Cristian Odal publicó derivó de que la mamá de Belinda, la señora Belinda Schull, aplaudiera un mensaje donde una persona llamaba naco a Cristian Odal. Además, en otro mensaje, la señora Belinda Schull insinuaba que Cristian Odal había recogido los frutos de un árbol que no cuidó, haciendo referencia a la carrera de Belinda, como si mencionara que Cristian solo se aprovechó de ella. El nacido en Caborca, Sonora, aseguró que él es un hombre bastante directo. Y aunque dijo que tal vez otras personas no pueden ser así de directas, eso no quitaba el mal que estaban haciendo con sus comentarios. Por otra parte, cuando le cuestionaron a Cristian Odal si él le quisiera mandar un mensaje a Belinda, él aseguró que pues no, no tiene nada más que decirle. Él aseguró que todo lo malo ya lo ha estado pagando muy caro. Yo quisiera seguir los rumbos. Es que ya no se puede, ya no se puede porque ya creo que se cruzó una línea. Cristian Odal comentó que él es un vaquero muy diferente, que él quiere compartir con su público lo auténtico, que él es en realidad, por lo cual ha estado en el piso muchísimas veces. Pero aún así, él no deja de estar sumamente agradecido con sus fieles fanáticos. Estoy medio loquito y por eso soy un vaquero diferente, pero al final del día amo mi música, amo mi trabajo, amo mis fans. Para concluir, Cristian Odal también habló del gran poder que ahora en día tienen las redes sociales. Para esto, ejemplificó el gran contratiempo y escándalo que tuvo con el también cantante J Balvin. Sobre esto, Cristian comentó, Hay que tener empatía y ser consciente del poder de las redes. Hoy mismo, no es como que la gente se meta a ver si es verdad o mentira. Lo que ve en las redes lo toma por hecho y su opinión no está mal, pero sí importa. Si no tienes nada positivo que decir, hay que cuidar lo que vas a tirar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.